Junke es el mejor mago del mundo. ¿Es así? Me he emocionado mucho, pero como cuando era pequeña... Estamos viendo al mejor. Es insuperable. Es magia, pero magia que te hace soñar. Para ver gran magia ya no hace falta ir a Las Vegas. Cómo nos ilusiona y nos llena de magia. El espectáculo asombroso, como todo lo que hace Junke. Sin vosotros no sería posible. ¡Gracias! Se nota que ha estado toda la vida dedicado a crear esta maravilla. ¡Gracias! ¡Gracias!